Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 13, versículo 10, al 17. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron por qué hablaba a la gente por medio de parábolas. Jesús les contestó, A ustedes, Dios les da a conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Pues al que tiene, se le dará más, y tendrá bastante, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque ellos miran, pero no ven, escuchan, pero no oyen ni entienden. Así, en el caso de ellos se cumple lo que dijo el profeta Isaías, por más que escuchen, no entenderán, por más que miren, no verán. Pues la mente de este pueblo está entorpecida, tienen tapados los oídos y han cerrado sus ojos, para no ver ni oír, para no entender ni volverse a mí, para que yo no los sane. Pero dichosos ustedes, porque tienen ojos que ven y oídos que oyen. Les aseguro que muchos profetas y personas justas quisieron ver esto que ustedes ven, y no lo vieron, quisieron oír esto que ustedes oyen, y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús.